Cámaras de seguridad captaron el momento cuando una mujer forcejea con un desaprensivo que intentó arrebatarle su cartera en momento que ésta transitaba junto a su hijo por la calle La Cruz casi esquina media en esta ciudad de San Francisco de Macorís. En el video se observa cuando la dama identificada solo como Jennifer y su hijo se desplazan a pie por la referida vía y un joven trata de despojarla de sus pertenencias, acción que no pudo ejecutar por la rápida intervención del menor. Este hecho ocurrió la tarde del pasado domingo en esta ciudad de San Francisco de Macorís. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco